Se nos rompió el amor A cada paso se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás tuve una flor, dos primaveras Me alimenté de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quieras Y una mañana gris al abrazarla Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Me alimenté de ti por mucho tiempo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Nos devoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quieras Y una mañana gris al abrazarla Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo